Una impresionante granizada cayó en la ciudad de Guadalajara, la madrugada de este domingo 30 de junio del 2019. En algunos puntos, el granizo y la lluvia alcanzaron más de un metro de altura, provocando caos vial y daños aún no cuantificados a casas y negocios. Varias personas se aterrorizaron ante los niveles bíblicos que alcanzó la tromba en algunos puntos de la ciudad. Esto es una muestra clara de lo que el calentamiento global y la contaminación está provocando al planeta Tierra. Estos eventos climatológicos atípicos se ven cada vez con más frecuencia y lo único que resta es tomar conciencia ante la fragilidad de este mundo en el que vivimos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, informó Héctor Almaguer.